Hola a todos los oyentes de Guía para no ser un zombi. En esta parte del programa nos sumergiremos en un tema fundamental, la pérdida de biodiversidad. Exploremos cómo la extinción de especies y la degradación de los ecosistemas amenazan la vida en nuestro planeta. Acompáñennos en este viaje para comprender la importancia de conservar la biodiversidad. Importancia de la biodiversidad La biodiversidad es la variedad de vida en la Tierra, incluidas las plantas, animales, hongos y microorganismos, así como los ecosistemas en los que viven. Es fundamental para sostener la vida en nuestro planeta por varias razones. Estabilidad de los ecosistemas Los ecosistemas saludables y diversos son más resistentes a perturbaciones externas, como enfermedades y cambios climáticos, y proporcionan servicios vitales, como la purificación del aire y el agua, y la regulación del clima. Recursos alimentarios y medicinales La biodiversidad nos proporciona alimentos, medicinas y otros recursos indispensables para nuestra supervivencia y bienestar. Muchas plantas y animales son fuente de alimentos nutritivos y medicinas tradicionales utilizadas por diversas culturas en todo el mundo. Causas de la pérdida de biodiversidad La pérdida de biodiversidad es el resultado de diversas actividades humanas que alteran los ecosistemas naturales y degradan los hábitats de las especies. Deforestación La tala de bosques para la agricultura, la ganadería y la urbanización destruye los hábitats naturales de muchas especies, aumentando su riesgo de extinción. Contaminación y degradación del suelo y agua La contaminación del aire, suelo y agua con productos químicos tóxicos y desechos industriales afecta la salud de los ecosistemas y reduce la biodiversidad. Impactos de la pérdida de biodiversidad La pérdida de biodiversidad tiene consecuencias graves para los ecosistemas y para nosotros. Desestabilización de ecosistemas La extinción de especies y la pérdida de hábitats naturales pueden desestabilizar los ecosistemas, causando cambios impredecibles y perjudiciales en su funcionamiento. Disminución de la resiliencia La reducción de la biodiversidad disminuye la capacidad de los ecosistemas para adaptarse y recuperarse de perturbaciones, como el cambio climático y la contaminación. Conservación y protección de la biodiversidad Es vital tomar medidas para conservar y proteger la biodiversidad y los ecosistemas naturales. Creación de áreas protegidas Establecer parques nacionales y reservas naturales donde se prohíba la explotación humana y se protejan los hábitats críticos para la biodiversidad. Restauración de hábitats Rehabilitar ecosistemas degradados mediante la reforestación, la restauración de humedales y la eliminación de especies invasoras para promover la recuperación de la biodiversidad. Perspectivas futuras A medida que enfrentamos la crisis de la pérdida de biodiversidad, debemos tomar medidas urgentes para proteger y conservar los ecosistemas naturales y las especies que dependen de ellos. Juntos, podemos trabajar para garantizar un futuro sostenible para todas las formas de vida en la Tierra. Gracias por unirse a nosotros en este viaje para explorar la pérdida de biodiversidad. En nuestro próximo episodio, continuaremos examinando las catástrofes antropogénicas y cómo podemos mitigar sus impactos. Hasta la próxima, y no se olviden de cuidar y proteger nuestro precioso planeta y su diversidad de vida.